¿Qué tal mi gente? Bueno, se ha filtrado una llamada entre Cindy D. Combs y algunos de sus hijos, de sus familiares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se sabe que está queriendo extorsionar, yo no sé si esto es legal o no, porque realmente una conversación privada entre un preso y su familia no debe de ser filtrada. Pero bueno, parece ser que estaban hablando para que coaccionase, amenazase a alguno de los testigos de la fiesta, de esas fiestas blancas Freikovs, para precisamente silenciarlo. Claro, esto cambiaría mucho las cosas, porque claro, si esto evidentemente llega a oídos del juez, porque va a llegar, el juez evidentemente esto lo verá como algo negativo. Aunque no lo tenga en cuenta oficialmente en documento, porque es una conversación privada, pero el juez tonto no es. Y evidentemente, personalmente, él lo tendrá en cuenta, de algún modo. El hecho de saber que está intentando silenciar. ¿Qué está queriendo decir? Que se está queriendo silenciar es porque él mismo reconoce que algo mal hizo, evidentemente. Así que, si os parece, vamos a ver un poco la última hora. Y es que desde Infobye anuncian, revelaron que CindyD.com se intenta obstruir la justicia desde la cárcel, contactos con posibles testigos y campañas en redes sociales. Y todo a tenor de una conversación telefónica con sus hijos. Mi gente, os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que presionéis un like. Y no os preocupéis, ya YouTube se encarga de promocionar el vídeo, pero con un like. Y campanita para avisos importantes de vídeos y directos, ¿vale? También tenéis en el primer comentario fijado el grupo de WhatsApp en el cual, pues bueno, vamos anunciando los vídeos y los directos de este canal, con lo cual vais a estar al tanto por si fallara la campanita, que lo dudo. Bueno, los fiscales del caso aseguraron que el artista busca influir en los jurados para su próximo juicio por tráfico íntimo. Ya sabéis que tengo que sustituir algunas palabras porque quiero que este vídeo, aunque quiero que este vídeo llegue para todo el mundo y no tener que ponerlo para que solamente lo vean los mayores de edad, para que todo el mundo pueda verlo. Adolescente que sé que también me seguís muchísimo por este caso, ¿vale? CindyD.com se intentó contactar a posibles testigos e influir en la opinión pública desde la cárcel en un intento de afectar a los potenciales jurados para su próximo juicio por tráfico íntimo, según advirtieron los fiscales del caso, en un documento judicial que insta a un juez a rechazar su última solicitud de fianza. Las acusaciones del Gobierno se realizaron en un documento del Tribunal Federal de Manhattan presentado el viernes por la noche, que se opone a la última protesta de fianza de 50 millones de dólares. Al cambio, unos 47 millones de euros del magnate de la música, se ha programado una audiencia de fianza para la próxima semana. Bueno, yo creo que por más que sigan solicitando, que no sé por qué no suben el dinero. Seguramente si subieran el dinero, subiera un poco la cuantía de los millones de dólares, seguramente podrían dejarlo libre. Pero bueno, no libre bajo fianza me refiero. No sé por qué no la suben. Entiendo que tampoco puede subirla más. Fijaros que se calcula que a día de hoy, según el número de afectados y de denunciantes, tendrían que darle entre un millón y medio y dos millones de dólares a cada persona que habría denunciado. Con lo cual, no gastaría toda la fortuna, pero sí que con el gasto de abogados ya sí se quedaría prácticamente a cero en bancarrota. Con lo cual, entiendo que está muy, muy ajustado. Fijaros que tiene 400 millones de dólares Didi Combs, pero no obstante, son tantos los denunciantes que si os ponéis a multiplicar prácticamente eso entre eso y la defensa entre un bufete de abogados y demás, evidentemente se le va a la cuantía, ¿no? Bueno, los fiscales escribieron que una revisión de las llamadas telefónicas, vamos al lío, grabada desde la cárcel realizada por Combs, muestra que ha pedido a sus familiares, a miembros de sus familiares, que contacten a posibles víctimas y testigos y les ha invitado a crear narrativa para influir en el grupo de jurados. Dicen que también ha fomentado estrategias de marketing para influir en la opinión pública. Bueno, yo esto no lo veo un delito. Que los hijos quieren ahora hacer documentales hablando bien de él, intentar conseguir algún amigo que todavía le quede dentro de lo que es la fama que tiene Didi, algún famoso me refiero, alguna celebridad, alguien top que pueda hablar bien de él dentro del documental, pues a mí nunca me ha fallado, yo nunca he visto nada raro, algo así, algún tipo de testimonio que esté a favor de él. Oye, pues no lo sé, un Nicky Young, un Vin Diesel, un Anne-Mar Anthony, una Beyoncé, alguien que pueda hablar, pues a mí nunca me ha hecho nada. A mí, María Carey, con la que se llamaba también, que la quería muchísimo. Hombre, sí que es verdad que la opinión pública cambiaría si hay alguien que da la cara por él. Por ahora nadie, por ahora nadie. Bueno, la acusada ha demostrado repetidamente, incluso mientras estaba bajo custodia, que infringirá las normas fragmentemente y repetidamente para impactar indebidamente el resultado de su caso. En otras palabras, el acusado ha demostrado que no se le puede confiar en el cumplimiento de reglas o condiciones, escribieron los fiscales en su presentación. Asimismo, escribieron que se podría inferir de su comportamiento que Combs quiere chantajear a las víctimas y testigos para que guarden silencio o para que proporcionen testimonios que favorezcan a su defensa. Evidentemente, este es uno de los motivos por los cuales no se le quiere dejar en libertad. No obstante, ya lo está haciendo mediante sus hijos, que son los únicos que sí que cierran fila, al menos públicamente, con respecto a Didi son los únicos que públicamente están a favor de él y lo protegen y lo ayudan y lo apoyan. Los abogados del artista no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Los fiscales dijeron que Combs, de 55 años, comenzó a infringir las normas casi tan pronto como fue detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn tras su arresto en septiembre. Él se ha declarado no culpable de los cargos de coaccionar y abusar de mujeres durante años con la ayuda de una red de asociados y empleados mientras silenciaba a las víctimas a través de chantaje y violencia, incluyendo secuestro, incendio premeditado y golpiza física. Dos jueces han concluido que representa un peligro para la comunidad y un riesgo de fuga. Sus abogados hicieron recientemente una tercera solicitud de fianza tras el rechazo de dos intentos previos, incluido una propuesta de fianza de 50 millones de dólares. Yo no creo que incluso aunque las hubiera, pues ya la han rechazado tres veces. No creo yo que haya una cuarta y una quinta. O sea, yo creo que le van a seguir diciendo que no. No sé si lo va a seguir intentando. Entiendo que la desesperación de Didi con el abogado es que me liberen aunque sea un día porque tiene avión y tiene dinero para... Tiene una fortuna como para poder vivir en cualquier país escondido fuera de Estados Unidos. Evidentemente escondido en alguno que no haya ningún tipo de problema. Ya sabéis, paraíso fiscal, algún tipo de país en el cual tú vayas y bueno, puedes estar escondido y que digamos la Interpol no dé contigo, lo que sea, ¿no? Puede ser, puede ser. Pero claro, liberarle un día es una fuga inminente, ¿no? Aparte de que también podría amenazar, coaccionar a algunos de los testigos. Bueno, en la solicitud citaron circunstancias cambiadas, incluyendo nueva evidencia que dijeron hacía sensato liberar a Cons para que pudiera prepararse mejor para su juicio el 5 de mayo. Vale, esto es otro de los pretextos que ha utilizado el abogado para poder... Y claro, le han dicho, no, no, si no tenéis problema. Aquí tenemos un escritorio, tenéis una mesa para sentaros y podéis estar con un ordenador todo lo que queráis y podéis estar siempre vigilado por la policía, por supuesto, para, digamos, organizar el juicio. Por eso no hay problema. Pero claro, no, es que es mejor la calle, claro. Bueno, pero los fiscales indicaron que los abogados defensores crearon su última propuesta de fianza utilizando algunas pruebas de los fiscales, les entregaron y el nuevo material ya era conocido por los abogados defensores cuando hicieron las solicitudes de fianza anteriores. En su presentación a un juez, los fiscales dijeron que el comportamiento de Combs era en la cárcel en muestra que debe seguir encarcelado. Es decir que, para colmo, tampoco está teniendo una gran actitud dentro de la cárcel, dentro de prisión. Por ejemplo, dijeron cómo ha reclutado a miembros de su familia para planificar y llevar a cabo una campaña en redes sociales en torno a su cumpleaños con la intención de influir en el potencial jurado en el proceso penal. O sea, el vídeo fue increíble, ¿no? Porque, claro, te ves a los hijos, sobre todo a la niña pequeñita. Ay, Daddy, congratulations. Claro, a la vea, una niña bebé de 2-3 años, ahí casi medio llorándole al padre, claro, para que nos dé pena y tristeza y a ver si lo liberan y se genere ahí en redes, ¿no? Bueno, básicamente algún hashtag, liberar a Didi, ¿no? Ya es lo que nos hacía falta. Bueno, él alentó a sus hijos a publicar un vídeo en sus cuentas de redes sociales mostrándolos reunidos para felicitar o para celebrar su cumpleaños por teléfono. No sé si recordáis, lo estuvimos comentando hace dos semanas. Después monitoreó las analíticas incluyendo el compromiso de audiencia desde la cárcel y discutió explícitamente con su familia cómo asegurar que el vídeo tuviera su efecto deseado sobre los potenciales miembros del jurado en este caso. El gobierno también alegó que Cons durante otras llamadas dejó claro que su intención de publicar de forma anónima información que él pensaba ayudaría a su defensa contra los cargos. Evidentemente, él va a intentar cambiar la opinión pública porque en muchas ocasiones lo que no se gana en los juzgados se gana por la opinión pública que presiona al jurado. Y claro, si él tiene una demostración de que sus hijos han sido bien criados, no han sido maltratados ni física ni psicológicamente, pues podríamos llegar a pensar, la opinión pública me refiero, de que bueno, si no le ha hecho nada a sus hijos, que tiene un montón de hijos e hijas y nunca les ha hecho nada, ¿por qué se lo va a hacer a unos niños desconocidos que ha ido a una jurisdicción? Para que parezca algo poco creíble, claro. Bueno, los esfuerzos del acusado para obstruir la integridad de este procedimiento también incluyen esfuerzos implacables por contactar a posibles testigos, incluidas víctimas de su abuso, que podrían proporcionar un testimonio poderoso en su contra, escribieron los fiscales. En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Me gustaría que dejase vuestro comentario. ¿Creéis que va a conseguir algo Didicom con todas estas estrategias? ¿Creéis que va a ser liberado, aunque sea durante este proceso, hasta el día 5 de mayo? Y sobre todo, eso de que intenta obstruir a la justicia desde la cárcel, ¿creéis que le favorece o no? Me lo dejáis en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.